Hola a todos chicos y chicas, aquí DiegoStar7 en el octavo episodio de la serie Cuphead Y como sabéis en el último episodio Salimos de la isla, de la isla 2, bueno la terminamos, no salimos Y hoy vamos a salir porque aquí tenemos la casa para ir a la isla Tintero 3 Y aquí está el rey dado Hola Vale Dice que le parece que nos ha subestimado Porque podemos avanzar a la siguiente isla y hemos derrotado a todos los de la primera De la primera y la segunda Así que vamos a la tercera, aquí hay una animación Si queréis leer lo que pone Vale, esto es una conversación entre el diablo y el rey dado Y pues vamos a la isla 3 La más difícil Bueno, luego está el casino Vamos a la isla 3 Y ya empezamos con el nivel Heraldo del panal Vale, no sé como se llamará En la traducción en inglés Pero seguro que tiene un nombre muchísimo mejor Contra una abeja Y como veis la miel va subiendo por abajo O sea que Hay que disparar yo No tendría que llevar un disparo No me lo pondré bien Vale, este combate es bastante difícil El disparate elegido aquí viene bastante bien la verdad Porque es que... Tienes que ir subiendo por están pendientes El problema es que... Si no Si no, yo tengo que estar concentrado hablando Al mismo tiempo Pasamos de la primera fase Ahora vamos a la segunda Cuidado Ahora atacamos a la reina Bien Ojo, ojo cuidado con estas pelotas No en nada Nooo Y ahora nos viene Y ahora nos viene La reina abeja a atacar a la persona Y nos hace el primer este ataque Que son las pelotas Que nos persiguen Y después vamos a atarparlo Y lo hemos superado con patina Vale, siguiente ataque Ahora nos va a hacer Unos triángulos Que la verdad están más triángulos Y hay que tener mucho cuidado con este ataque Porque... Este ataque es bastante grueso Madre mía, no sabía de cómo hablo esto Pero... ¿Vale? Este ataque es bastante... Malisto Porque nos lanza Unos misiles Que a la vez de que la pelota Llega subiendo Es también más bienvenido Y te reconozco Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a pasar la última fase Vale, vale Vamos a pasar la última fase Se ha convertido en un avión Y se nos baja para abajo Y se nos baja para abajo Madre mía, no es nada Estos puños que le haría un filo En el que han destruido Obviamente No, no, chicos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Relajación, vámonos Vale, chicos Nos hemos conseguido Y por mucho que haya sido Un episodio muy corto Lo siento Pero vamos a dejar el episodio por aquí Porque ya os he dicho Que no tengo mucho tiempo Igual hasta este video Lo dejo en short Dale like, suscribiros Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video